Además Militado se bajó a las medias, una clara señal del cansancio antes que terminar a los 90. Acá hay lateral por la derecha que va a tomar la selección croata. El partido está 0 a 0, vamos hasta el minuto 16 del primer chico de la larga. Quedan 40 segundos, la tiene Marquinhos, transmite oriental a la radio del Mundial. Desde Qatar, todos los días, todos los partidos, explota para Neymar, pega el maestro. Tocas y al medio vienen para Neymar, está el primero en el campo del arquero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! ¡De Brasil, Neymar! ¡Neymar! Apareció el número 10 con toda su jerarquía. Apareció Neymar para definir en el momento más difícil, en el momento más caliente, en el momento más complicado. Cuando picaban los nervios, cuando a Brasil se le iba el primer chico de la larga. Cuando no encontraba sociedades, cuando no encontraba el jugo colectivo. Hice una jugada espectacular el equipo brasileño. La tocó Rodrigo para Neymar, la devolución de Paquetá en la puerta del área hacia la derecha. Fue exquisita y después lo de Neymar para ganar la Sosa con el cuerpo. Para eludir al arquero, para escapar del Ibeakil Cavalic. El portero de la selección croata lo dejó arrodillado en el área menor. Definió derecha arriba. ¿Qué va a cerrar Sosa? Si fue a cerrar abajo. Si la metió en el ángulo superior izquierdo. Apareció Neymar. La jerarquía del número 10. Apareció Neymar, señoras y señores. El fútbol que pedía Brasil. El fútbol que pedía buena parte de este estadio. Que parece ahora que se parte en 20.000 pedazos. ¡Impresionante! Neymar saca la cara para Brasil. Neymar empieza a sacar la cara para el fútbol americano. Además anota con la técnica del fútbol americano. La técnica que exportamos hacia Europa. La técnica con la que le ganamos muchas veces al fútbol europeo. Impresionante gol de Neymar. Pasa a ganar Brasil. Brasil 1. Croacia 0. Por la Copa del Mundo en el cierre del primer chico de la larga. Un gol a la altura de la calidad del jugador. Que no había tenido una buena participación hoy. Que me han dado peleado con la pelota. Que no había acertado. Pero bueno, es un jugador distinto realmente, ¿verdad? Aparece robando una pelota a espalda de los volantes. Del equipo de Croacia en contención. El toque para Paqueta y de primera se la da Paqueta. Y bueno, qué jugada notable. Queda solo. Tiene que meter un poco el físico. Y cuando le sale el arquero en la mague para meterla arriba. Un verdadero golazo. Lo hace Neymar. Figura esta selección brasileña. Un partido de naturaleza de tan cerrado. Con los dos especulando por momentos. Buscando tener supremacía. Pero sin arriesgar demasiado. Bueno, todo lo hizo Neymar en un instante. En el cierre de este primer cuarto del chico final. Un verdadero golazo. Para darle a Brasil la victoria. Habita, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. Un minuto. Tramita radio oriental. Está mal parado Brasil. Se viene Croacia. Mal parado Brasil. Remate al arco. Gol. 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 Gol de Croacia. Qué mal parado Brasil. Qué mal parado Brasil. Gol de Croacia. Apareció Bruno Pescovic. A buscar la pelota. Salió por la izquierda. La selección croata. Quedó muy, pero muy mal parado. Tácticamente el equipo brasileño. Enormemente desbalanceado. A cuatro minutos del final del segundo chico de la larga. Ganaba Brasil por 1 a 0. Increíblemente mal parado. Salió Croacia desde el fondo con el pase largo. Ganó la posición por el costado izquierdo. No llegó a cerrar el lateral. No llegó un fundido. Militraba a cerrar. La pelota hacia el medio. El tiro de Bruno Pescovic. Remató de zurda. En la media luna. La pelota creo que errosó a nadie. Pero lo cierto es que se metió media altura contra el palo derecho. Boló Alisson. No la pudo sacar. Y pasa a empatar el partido Croacia. Y poner los cuartos de final a rojo vivo. Es una locura este estadio. Las sensaciones y las emociones. Cambiantes absolutamente. Ahora y por ahora y penales. Croacia y Brasil están 1 a 1. Bueno, es un golpe muy duro para Brasil. Que ganaba y parecía cerrar el partido con aquel colazo de Neymar. Se la gastó bien Croacia en ofensiva en esta jugada. No estaba llegando. No había posibilidades. La pelota abierta. Mal parado Brasil. Vos dijiste. No llegó Militraba a marcar. La pelota al medio para el remate de Pescovic. Que pega la pierna de un jugador. Y se mete en el arco de Alisson. Empata Croacia en el cierre del partido prácticamente. Está para los dos ahí. Partido abierto. Croacia espera y sale. Brasil intentó más. Acumulando fútbol. O a dos o tres tapas del arquero croata. Al lado del segundo tiempo. Que para eso está. Frente a un Brasil que fue un poquito más ambicioso. Pero a este nivel. Con estas elecciones. Con estos jugadores que hay en cancha. Pero no es fácil. Decir que con 1 a 0 el partido puede estar cerrado. Nunca está cerrado. Y todavía no sé si está cerrado con el 1 a 1. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil. Es una locura el estadio. Cantan los croatas. Se alzaron del banco. Se alzaron en las tribunas. Los de Brasil se afocaron un poquitito. Pero sigue siendo una locura. Dale arriba con confianza Buñoz. Con la confianza de SBR Servicios Rurales.com. Un poquito agroveterinaria de confianza. Hueso duro de roer este equipo croata. Lo festejaron mucho sus hinchas. Y se lo perdieron una cantidad enorme. De personas que se fueron. Cuando ya se venía el cierre del partido. Dejaron butacas vacías. En la tribuna oficial. Brasil no lo siente. No lo sabe. Ganaba 1 a 0 y se fue arriba. Descuidó el fondo. Le pagaron con la contra. El gol croata. ¿Nos vamos a penales? 9 casas Simacos. Y a las 9 casas la misma tensión. Y al respaldo de siempre. 15% de descuento. Con tarjeta Santander. Simacos. Y a prensa. Alba uno más para atender. Excelente jugada de selección. Para que se viene Croacia polaco. Para que se viene Croacia. La pelota para Juranovi. La tiene allí el número 10. De Modric. Ataca Croacia. Otra vez para el medio. Pará. Se viene Croacia. Remate al arco. Afuera. Ah, bueno. Afuera tiró Mayer. Ahí saque desde el arco que va a tomar Brasil. Qué final que tenemos. Tiempo cumplido. 15 minutos que dice Placar. En Simaco están todos los repuestos. Simaco repuestos. Uno más para atender. Cuando se anuncian dos minutos más. Están empatando uno a uno. Excelente jugada de selección en McDonald's. Proba Macro. Recuerda que Estados Unidos. Macapón y McFlar. Y Bélgica. Proba alas. Y alentá con lo que más te guste. Vamos a McDonald's. Tacuarembó. El pago más grande de la patria. Mexitali. Por Ava Yedín. San Gregorio. Y más. Invita a intendencia de Tacuarembó. Si es un señor jugador. La pelota viene hacia la derecha. La va corriendo Anthony. Lo marca Anthony. No quiere escapar a velocidad. Le aguanta Anthony. Anthony la pisa. Lo bajó. Lo bajó Pérez. Lo bajó Pérez. Así sí señor. Tiro libre. Que juez Pinta y marca. Pinta y marca. Que todos los electros domésticos. Los que operan en Electro 5 esquinas de Pando. ¿Quién va a rematar? Este 22 de diciembre. Remata. Batalla Uruguay. Todo ganado. Tiro libre. Que va a ser Darazil. Bueno. Si en este tiro libre. Viene el gol de Brasil. Acá se parte el estadio. Se hace estriza. Es el estadio. Brasil. Busca en este tiro libre. El gol de la victoria. Y el pasaje. La semifinal del campeonato del mundo. Atención señoras y señores. Si acá viene el gol de Brasil. Se parte el estadio. Le va a pegar Reymar desde la derecha. En la zona donde hierve la cocua. Siete brasileños. Y en el centro. Pelota en el área. La busca Martín. Martín ya la metió en medio. Remate al arco. Tapó el arquero. Sacaron de cabeza. Sacando de cabeza a Bardiol. Recupera otra vez Brasil. Cuando infracciona ahora. Se va a terminar. Se va a terminar. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. Cuando los brasileños se agarran la cabeza. Los croatas se abranzan en la tribuna. Señora, sí, señores. Tapó el arquero. Era gol de Casemiro. Tapó el portero. Ahí le va a pegar el propio arquero. Livakovich. Están empatando 1 a 1. Nos vamos a los penales. Emocionante final en el estadio. Emocionante final por Oriental desde Qatar. Le va a pegar el portero el número 1. Y se va a terminar. Para mi gusto quedan 4 segundos. Veremos qué hace el árbitro inglés. La pelota viene hacia arriba. Largo el envío. Pita el árbitro inglés. Hay penales. Pita el árbitro inglés. Señores, empataron 1 a 1. Señoras y señores. Amigos oyentes de Radio Oriental. En un final increíble. Emocionante en el estadio. Education City. En la ciudad de Reñán. En Qatar. Con Radio Oriental transmitiendo desde Qatar. Han empatado Brasil. Y Croacia 1 a 1. Han empatado América y Guía y Europa. 1 a 1. En esta definición de viernes. Donde América y Europa se están cruzando. Gol de Neymar para Brasil. A los 15 minutos del primer chico del alargue. Gol de Pelkovich. Para el equipo de Croacia. A los 12 minutos del segundo chico del alargue. Nunca bajó los brazos el equipo croata. Nunca terminó de agarrar el partido Brasil. Y Croacia se lo hace pagar muy caro. Se define por penales. Por Radio Oriental y para todo el país. Muy seguro Nelson Foliatti. Seguro como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Dos o tres tapadas de Ivakovich. Como esta última cuando se iba el partido. Brasil fue un poquito más ambicioso. Llegó más al arco a los tres palos. Croacia hizo uno suyo. Se replegó. Mantuvo el balón. Jugó el partido más allá de la zona central. Pero intentó poco a Alisson. Ahora cuando llegó. Llegó como en esta. Cuando parecía que en el final del primer tiempo del chico. Brasil se alzaba con un gol que era preciso. En qué momento lo marcaba Neymar. Cómo levantaba Neymar esa estima de Brasil con la gran jugada que hace con Paquetá. Sin embargo no se dio como se pudo dar en otras clases de partidos. Porque a este nivel las selecciones tienen jugadores de gran valía que actúan en cualquier parte del mundo. Entonces Croacia de repente más anunciada. Menos precisa para llegar hacia arriba. Llega al empate. Con un golazo también. Mal parado Brasil. No es que estuviera adelantado para mí. Usted estuvo mal parado. Militao no salió a cubrir. No corrió el zaguero hacia el costado derecho. La pelota al medio. Y aparece Petkovic para meter en el arco. Un golazo con un desvío en el medio. Uno a uno y final. Los 120 minutos de fútbol. Brasil se pudo llevar la victoria. Parecía que la concretaba. No lo logró. Empató Croacia. Que de esto sabe hacer. Estirar los partidos. Y llegar a definiciones en los últimos campeonatos del mundo. Veremos qué pasa ahora. En la precisión de los ejecutantes. Acá no le va a temblar la pierna a ninguno. Ni de al lado de Brasil ni de al lado de Croacia. Y hay dos arqueros en la cancha. Y este Livakovic ya mostró que es un buen atajador. Veremos qué ocurre en esta definición impensada. Para Brasil. Cuando en el minuto 105 apareció Naimán y marcó. Sin embargo había más que esperar. Y llegó lo otro. El empate. Muy bien. Gracias Nelson. Hoy contigo Jorge. Qué sensaciones tenés. Estar arriba con confianza. Con la confianza de CBR Servicio Rurales.com. Y tu agroveterinaria de confianza. Tremendo final. Tremendo. Esta es la definición. La palabra tremendo. Resume lo que es. Lo que estamos viviendo. Todos acá Bruno. En este escenario. Lo que está viviendo la gente. Lo que está sufriendo. Me quedo con el segundo tiempo de Brasil. Y el alargue. Yo pensé que lo abrochaba Brasil directamente. Pero como decíamos. Nunca de por muerto. A esta dirección croata. De buenos retintos. En cada copa del mundo. Dos muy buenos arqueros. Dos muy buenos arqueros. El antecedente reciente. Para el arquero de Dinamo de Sagreb. Un metro ochenta y ocho. Para el croata. Un metro noventa y pico. Para Alisson Becker. Tremendo arquero también. El brasileño. Habrá que ver. Cómo está la puntería. De buenos ejecutantes. Por el lado de los dos equipos. La frialdad de los europeos. La técnica de los brasileños. Así se define. Seguían de penales. El pasaje a semifinales de la copa. Tienes un señor jugador. Seguro toma una señora yerba. La yerba de botica del señor. Si la probás no la cambias. Te prometieron una educación modilo. Pero ejecutaron un recorte histórico. Te mintieron. No hay transformación. Es ajuste. Fenapes. La corrida alemana líder en el mundo. Está en la rica Rulemanes. En su red de distribuidores. Corrida continental en la rica Rulemanes. Tengo una mala noticia para América. ¿Qué pasó? En la tanda de penales en esta Copa América. Se patearon. Hubo dos tandas de penales. La primera fue el partido de Japón con Croacia justamente. ¿No? Se pateó en el arco donde estaban los hinchas de Japón. Ganó Croacia. La segunda tanda de penales. Se pateó en el arco donde estaban los hinchas de España. En España y Marruecos. Ganó Marruecos. Ahora van a patear en el arco donde están los hinchas de Brasil. En el arco del Ámsterdam. Veremos si esto es simplemente una casualidad. Pero eso lo patean de este lado. Me quedan perfectos. Bueno, está bien. Pero ojalá sea una casualidad. Está hablando el árbitro con los arqueros. Arranca pateando Croacia. Para mí ese jugador tiene tremenda tarjeta. Marruecos Rojas tiene tarjeta D. La tarjeta D de todos. Con su préstamo se lista de 22.000 pesos en 18 cuotas. Este Mundial tener tarjeta D es un golazo. Bueno, recuerden que a las 10 de la noche aquí en Qatar a las 4 de la tarde. Bruno. En Uruguay se viene Goñi en la posición. Habitado. Habitado hacemos la vida más fácil. Argentina, Holanda con estadio repleto. 90.000 personas en Lusa. Van a ver. Acá tenemos casi 44. Se viene el primer penal de la serie. Va a rematar el número 13. Orsic. Va a llegar Nicola Orsic. Va a pitar el árbitro. Arranca la tanda Croacia. Se viene el primer penal. Está Alisson en el arco. Va a Orsic. Tiró. Gol. Tiró arriba. Al medio del arco. Hacia la derecha. Alisson. Anota el primero Croacia. No sabés dónde quedarte. Quedarte en el Hotel Ibis. Mantenido. Rambla. Tarifa. Super accesible. Exo Hotel Ibis. Cerca de todo. Va Rodrigo. Va Rodrigo. El jugador de Real Madrid. Para rematar el primer penal para Brasil. Atención que viene Rodrigo. Dame una ficha polaco. El Mundial lo jugamos en equipo. Somos una comunidad que acompaña a Colegio Alexeo Lourdes formando comunidad en el corazón de Malvin. Hizo el primero Croacia. Hizo atención. Hizo atención. A Rodrigo. Tomó carrera hasta la media luna. Casi frontal al arco. Se inclina hacia la izquierda. Ahora llegó. Tiró. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Voló. Y Bakovich contra el par izquierdo. Tapó el arquero. El primer penal de Brasil. Empieza ganando la tanda Croacia. Un a cero Nelson. Bueno. La verdad. Antes de que ejecutara no me gustaba nada la cara de cerca que mostraba la televisión de Rodrigo. No le tenía demasiada confianza. Para mí toma mucha carrera. Sale del área. Ejecuta. Muy bien el arquero. Vio dónde iba el balón. Le dio tiempo al arquero a ver dónde iba la pelota. El arquero que ya pasa a ser figura. Dos o tres tapadas en 120 minutos. Y bueno. Y esta del penal que encamina a Croacia. Va el 7. Mayer. Se viene Mayer. Gracias Mayer. Mayer para pegarle. Gracias Iván. El ambiente está tremendo en el estadio. Le va a pegar Mayer. Tomó carrera hasta la media luna. Va Mayer. Tiró. Gol. Otra vez. Al medio del arco. Al igual que pateó el número 13. Orsi Mayer también en el medio del arco. Pero más abajo. Hacia la derecha. Fue el arquero Alisson. Está ganando Croacia. Dos a cero. Con un penal más. Jorge Muñoz. Los reportajes en el Campeonato del Mundo. Los presenta en exclusiva. Vino Rosís. Ya lo conocí. Casemiro. Ya voy con Jorge. Le va a pegar Casemiro. Es que a veces perdemos el retorno. Es tremendo. Le va a pegar el volante. El ex volante de la teneta. De Real Madrid. Ahora en el Bayern. Va Casemiro. Llega. De derecha. Tiró. Gol. Al de Brasil. Le pegó notable. La pelota. Llegó en la parte interna. Contra la red. Esas pelotas que dicen. Los jugadores que son inatajables. Boló bien el arquero. Pero era imposible para el portero. El primer gol de Brasil. Gana Croacia. Dos a uno. Los dos patearon. Dos penales. Gana Croacia. Qué bien que le pegó. Qué temple para pegar a la pelota. La metió bien en el rincón. El arquero croata se tira siempre bien a la pelota. Alisson se tira para un costado. Pero no mide dónde va el balón. El que estoy viendo. Va el mejor jugador del Mundial de Rusia. Damos una ficha. Si estás pensando en comprar, construir o reformar tu casa a Villachau. Te ofrece la tasa más baja. Informate en Villachau.com. Y tu sueño, tu banco. Ahí va Modric. Llega a derecha. Tiró. Gol. Es un crack. Este es un señor jugador de fútbol. Le pegó abajo. Cruzado contra el palo derecho. A la izquierda Alisson. Señoras y señores. Croacia gana tres a uno con un penal más. Y hay muchos que dicen. Que el tercer penal es el más importante en la serie. Croacia lo hizo y Brasil tendrá que hacerlo con Pedro. El número veinticinco que se viene para ponerse a tiro. Si no, la cosa le va a quedar muy en repecho. El Flamengo ya acomodó la pelota. Está Pedro para pegar, retransmito, orientar la radio del Mundial. Croacia hizo los tres. Viene el tercero de Brasil. Va Pedro. Tiró. Gol. Qué bien que le pegó. Gol de Brasil. Se frenó cuando llegó a la pelota. El arquero se inclinó hacia la izquierda. Apenas obesita la remató hacia la derecha. Le pide a la gente caliente más. Casi cuarenta y cuatro mil personas en el estadio. Gana, quedó hacia tres a dos. En Catar juega a los mejores y en tu hogar también es Marteviel, donde treinta y dos pulgadas a solo ciento setenta y cinco dólares. Barraca cinco esquinas sin comparación. Se viene el cuarto penal para Croacia. Tiene muchachos. Orsic, camiseta número dieciocho. Gracias, Orsic. Gracias, Orsic. El cuarto penal, corta carrera. De cuatro pases inclinados hacia la izquierda. Vamos, y llegó. Tiró. Qué bien que le pegó. ¡Ah, qué bien que le pegó! La pelota dio en la parte interna de la doble contra el palo derecho. Se tiró Alisson y no llegó. Los cuatro de Croacia adentro. Brasil tiró tres y hizo dos, cerró uno. Si lo erra Brasil o lo ataja el arquero Croacia semifinalista de la Copa del Mundo. Si no lo hace Marquinhos. Si lo erra Marquinhos o lo ataja el arquero Mivakovic. Croacia semifinalista de la Copa del Mundo. Momento de enorme tensión en el estadio de Cation City. Transmite Radio Oriental. La radio del Mundial corta carrera de tres pasos. Va Marquinhos. Atención, llega Marquinhos el número cuatro. Tiró. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Brasil afuera de la Copa del Mundo. Brasil afuera de la Copa del Mundo. Croacia otra vez semifinalista del Mundial. Tiro a Marquinhos. Pegó en el palo. Pegó en el palo en la base del caño derecho. Cuando el arquero iba a su izquierda. Brasil se queda fuera de la Copa del Mundo. Neymar se queda fuera de la Copa del Mundo. Se tiran al suelo los jugadores brasileños. A llorar mucho. No lo pueden creer. Y los croatas que lloran de emoción en las tribunas. Y los croatas que lloran de emoción en la cancha. Y los jugadores que se abrazan. Y el cuerpo técnico que se abraza. Y Modric. La gran figura irreferente que lo llevan casi casi queranda. Croacia se mete otra vez en la semifinal del campeonato del mundo. Y Neymar otra vez se queda fuera de una definición de un campeonato mundial. Pegó en el palo el tiro del jugador Marquinhos. Croacia. Europa. Europa. Otra vez le gana América. Si habrá que abrir los ojos por penales. Esta vez Croacia lo deja fuera Brasil. Que para muchos era candidato. Brasil se queda fuera del mundial. Se saludan Casemiro y Modric. Quienes fueran compañeros en el Real Madrid. Señoras y señores. Croacia. Entre los cuatro mejores del mundial. Casi 44.000 espectadores. Los culoatas en las tribunas lloran. No lo pueden creer. Los brasileños en las tribunas lloran. Tampoco lo pueden creer. Radio Oriental lo puede creer porque Radio Oriental ha estado en todos los partidos. Y está en Catar. Y lo está viendo. Cada cosa que pasa en cada rincón del mundial. Croacia sigue en el campeonato del mundo. Esperará por Argentina y por Holanda. La pelota en el palo. El gol de Neymar en el alargue. No alcanzó. Faltando tres minutos lo empató Petkovic. Y en los penales. El arquero Livakovic fue importante. Y el penal en el palo de Marqueño. Terminó la serie. En la serie por penales. Siguió delante y ganó. Por cuatro. Otro dos Croacia que hizo los cuatro. Que pateó. Hay brasileños en el estadio que no tienen consuelo. No hablo solo de los jugadores. Cuando Modri saluda a Rodrigo. Hablo de la gente. En la tribuna que llora. Terminó Brasil. Se queda fuera del mundial. Croacia. Otra vez semifinalista. De la Copa del Mundo. Por Radio Oriental. Lo hemos vivido aquí en Catar. Por Radio Oriental. Y para todo Uruguay. Muy seguro. Adelanta su comentario. Nelson Foliate. Seguro, compañero. 80 años ofreciendo el respuesto. Seguro. Se va a un pie grande. Un pie gigante de la Copa del Mundo. Cayó Brasil. ¿Quién podía imaginar y pensar. Que después que había creado dos o tres situaciones de riesgo. A pesar de que había tenido más la pelota Croacia. Pero no había profundizado. Y marcando a los 105 minutos. Naimar un golazo. Y apareciendo. En todo su esplendor. Después de que no lo habíamos visto en el partido. Porque había estado errático. Que podía pasar lo que pasó. Casi en el cierre del tiempo suplementario. El empate. Para llegar a esta definición. Que bien le pegó Modric. Que bien le pegó Orsic a la pelota. Para meter el tercer y cuarto penal. Y ganar la selección de Croacia en definitiva. Que ejecuciones. Que temple. Que tranquilidad. Que seguridad. Pero que golazos. De tiro libre penal. El arquero brasileño. Que no se tiró bien en ninguno de los penales. Era imposible atajar el tercero y el cuarto. Bueno. Ha ganado Croacia. Al cual no le sobra nada. Llega siempre ahí con lo justo. Pero va entrando. Se va metiendo. Está buscando una consagración en lo grande. Habrá que ver si lo consigue. Pero bajó a un gigante de la Copa del Mundo. Bajó a este Brasil. Que tenía serias aspiraciones. De alzarse con el trofeo. Muy bien. La lucha de Brasil detrás del arco. Ganó Croacia. Yo creo que es una casualidad que se ha dado en este campeonato del mundo. Si mi memoria no me falla. Señoras y señores. Aquí los croatas no se quieren ir del estadio Croacia. La alegría del semifinalista. La alegría de los croatas. La tristeza Jorge Muñoz de los brasileños. Tremendo Bruno. Tremendo. Dominik Livakovic. Nombre y apellido del héroe croata. Otra vez apareció el arquero de la selección de Croacia para tener una corrida espectacular. Todo el equipo corriéndolo después del último penal. Y la clasificación otra vez de Croacia. Era la frialdad europea o la técnica latinoamericana. La técnica brasileña. Y otra vez arriba la frialdad europea. Repite el plato del mundial anterior. La selección de Croacia vuelve a mostrarle al mundo que es potencia futbolística. Como en el 98 cuando lo sorprendió a todos. Aparece Modric. Aparece este arquero. Insólito final. No lo pueden creer los norteños en esta zona del estadio. Increíble lo que han vivido. Lo que han padecido. Después de ese triunfo que se llevaba en el minuto 105. Con el golazo de Neymar. La reacción croata. Y la victoria a través de los penales.